Noticia Michoacán, pioneros en la información. Claro, sí, ya, mira, si no hubiera, o si no me sintiera con la capacidad de cumplirles a lo que me comprometo, la verdad, mejor me quedaba calladito, pero también sé que si a algo me atengo a la hora de comprometerme con ellos aquí en público, digo, si ellos le echan ganas y me dicen, presidente, aquí está ya lo que nos toca, pues yo veré hasta de dónde veo la forma de cumplirles, pero que sí, si ellos también hacen su parte, claro que yo tengo ahora sí que moralmente la obligación de cumplirles, porque no es nada más, uy, ¿saben qué, señores? No se puede, no, pues mejor nos quedamos callados muy. Sí, así es, Ale, mira, yo creo que en aquel tiempo se le dio conocimiento legalmente, así debe de ser, pues tú no puedes callarte de cosas que sepas que hay alguna inconsistencia allí y que tú no lo des a saber a la autoridad correspondiente porque tú eres culpable igual. NM Noticias, pioneros en la información.